1996 Program Soquiel Como mujer yo me decidí a cantarle el mundo que a mi me quiero oír Y a todo aquel que hable de la Queen con mensajes sencillos le quiero decir No es fácil te pase a la tarima y comentar lo que pasa Cuando uno rueda de casa en casa te cierran la puerta de tus mejores amigos Aquellos que siempre estuvieron contigo El que dijo que te amaba te engañó y se marchó Tu hermano cae encerrado en la prisión y tu madre se divorció Hogar de llanto y también de doloroso dime tú si solo canto por dinero Le canto a la prisión que en mi pecho yo llevo Dejar mi gente y a mi familia amanecer y dormir sin tener la comida Y me gritan guillas si me ven por la calle si sudé por lo mío Lo luzco y que háblenme así para cantar y llevar la corona Mi pueblo me aclama como campeona Como mujer yo me decidí a cantarle el mundo que a mi me quiero oír Y a todo aquel que hable de la Queen con mensajes sencillos le quiero decir Ser blanco de la policía y de la injusticia ser confinado sin tener malicia Te saquen de la escuela sin haber terminado para criar a tus propios hermanos Se lo diré al mundo Si luchas por algo siempre te envidiarán Cuando estés arriba que tú caigas desearán Si tienes amor alguien ya llegará en venta Por eso grita fuerte que tú vas a ti Si luchas por algo siempre te envidiarán Cuando estés arriba que tú caigas desearán Si tienes amor alguien ya llegará en venta al human That's right you no lo dice la Queen Al que vaya a juzgar que mida su vara Ya que las monedas tienen dos caras Hoy tienes de todo y mañana te falta lo mejor Dormido nunca levantas para cantar una canción Hay que sentirlo en el corazón No se llama cantante al que lo escribe Se llama cantante a quien lo vive Si tienes el don, dale y decide Dios a todos en su reino recibe Coming again for you Yes we keep, we keep to my Puerto Rican boy Si te gusto be one selecto ya voy Si luchas por algo siempre te envidiarán Cuando estés arriba que tú caigas desearán Si tienes amor alguien ya llegará en venta Por eso grita fuerte que tú vas a ti Como mujer yo me decidí Cantarle el mundo que a mi me quiere oír Y a todo aquel que hable de la Queen Con mensajes sencillos le quiero decir Sabes que la Queen no tiene el control Cuando sienta aflicción en tu corazón Dale rewind, escucha mi canción One second, don't move up Si luchas por algo siempre te envidiarán Cuando estés arriba que tú caigas desearán Si tienes amor alguien ya llegará en venta Por eso grita fuerte que tú vas a ti Si luchas por algo siempre te envidiarán Cuando estés arriba que tú caigas desearán Si tienes amor alguien ya llegará en venta Oh man, that's right you No lo dice la Queen Check this, follow me, me say ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!